Con muchos marrones a veces, la verdad es que... Pues diez años es difícil, es difícil llegar, sobre todo lo que conlleva montar un festival. Conlleva muchos calentamientos de cabeza, lo primero, y luego pues eso, mucho movimiento económico y sobre todo pues de gente, de personas, personal, de infraestructuras y demás. Es lo que conlleva, sobre todo eso sí, de música, de gustos musicales diversos, entre la gente y muchas decisiones. Especiales yo creo que son todos, porque cada uno tiene su trabajo y dentro del trabajo que realizas yo creo que la satisfacción de que este festival termine bien y te dé ánimo para seguir al siguiente, yo creo que son especiales todos. Pero bueno, siempre nos quedamos pues con algunas ediciones, sobre todo pues con grupos que realmente nos quedamos sorprendidos de verlos. Y que muchos de ellos no los hemos visto ni siquiera en directo, hemos visto seguramente en redes sociales o quizás pues en YouTube o en Internet. No sé, no sé, de ver vídeos de ellos, pero siempre te quedas con las ganas de que algún festival o alguna ciudad puedan venir a verlos, pero como no hay festivales a lo mejor que nos echan para adelante o digamos promotoras que quedan, no hay ese tipo de grupos. Entonces nosotros tomamos la decisión de decir, pues vamos a poder, a ver si podemos traer este grupo. Yo creo que a la gente le puede interesar, y al final es lo que pasa que a mucha gente me parece sorprendente, o sea que digamos una clase de grupos que son difíciles de ver, y al final de cuentas, pues sí, se quedan sorprendidos, y sobre todo pues eso sí, la satisfacción de que han visto algo realmente de calidad y bueno. Bueno, que hay que decir al este año, pues por ejemplo, el poder contar con bandas consolidadas, bandas nacionales, que realmente pues vienen ya a un nivel bastante alto, sobre todo a un nivel de seguidores. Hemos querido contar, en este caso con Tierra Santa, que es uno de los primeros que contamos, y por otro lado pues digamos casi cerrando el cartel con Sauro, pero bueno, tenemos bandas realmente emergentes, como están Medein, como están Morphium, que están ahora mismo también pues cogiendo mucha más fama dentro de todos los festivales, sobre todo por la música que tienen. Aparte de todo eso, pues hay bandas que también están enojando pues a darse a conocer en otros festivales más modernos todos, quizás a través también de concurso, como hemos hecho todos, con el Battle Mans. En este caso, Cominsane y Anotaken, que han estado también en Tocando de Leyendas, y que han sido sorprendentes dentro del festival, o sea, digamos, del festival y de los conceptos que se han hecho en el campo. Por nosotros fue una apuesta, digamos, casi segura también, de que estuvieran, o sea, de que entraran al final y sobre todo que entraran dentro del cartel. Pues los argumentos, yo creo que es escuchar buena música en directo, eso sobre todo, escuchar bandas que realmente lo merecen y sobre todo por la calidad. Y luego, lo que es el festival, pues es un festival que merece la pena porque es muy cercano también, respecto a las bandas y respecto a la gente, asistente, público, todo el mundo, digamos, que está en Fútbol en Familia, y todo el mundo, la verdad, es que disfruta desde el primer minuto que entra por la puerta hasta el último que sale, que es incluso también un poco triste cuando llegan en el último minuto, que se tienen que ir de allí porque nos están deseando, es decir, el año que viene, vuelvo. Por nuestra parte, aquí por la parte de la organización de Gineta Raw, lo que queremos es que el día 30 de septiembre estéis en la Gineta, estéis al 100% con el Raw, tanto nacional como internacional, y sobre todo eso, que esto no se pierde. Que sigamos adelante y que nos volvamos a hacer la 11 de abril. ¡Suscríbete al canal!